Paga todo para todo de Pagarranda en Navidad y con los Reyes a Estudiar. Gánate en diciembre 14 Pagarrandas Navideñas, en enero 14 combos de Estudio 1 y 14 combos de Estudio 2. Vuelva un chance por 1.500 pesos incluido IVA y sea uno de nuestros 42 ganadores. Y espera en tu barrio la caravana navideña Paga todo para todo. Cargada de premios y sorpresas. Paga todo para todo.